Tienen que ver con dotaciones, tienen que ver con tiempos en los cuales se trabaja en el campo y principalmente por lograr optimizar las inversiones en el país. Estamos convencidos, y esto es gracias al esfuerzo de tanto petroleros como jerárquicos y también con la colaboración de la provincia de Neuquén, que este primer convenio que se hace entre empresas y sindicatos en la Argentina para la mejora de la productividad va a ser responsable de lograr, como dijo el Presidente hace poco, el real desarrollo de Vaca Muerta. Y en eso es lo que nuestro país requiere y estamos preparados para explotarlo en su total dimensión. ¿El hecho de que benefician los trabajadores? Bueno, la forma más importante que tiene para beneficiar a los trabajadores es que haya más trabajo. Y en ese aspecto, tanto Guillermo Pérez como Guillermo Pérez han sido defensores acérrimos de la oportunidad que tienen mayores inversiones para generar fuentes de trabajo en la Argentina, trabajos de calidad que son multiplicados luego por todas las compañías de servicio y de apoyo al sector petrolero que van a lograr generar condiciones para que Neuquén atraiga cada vez más gente al desarrollo de su provincia. ¿Cómo van a lograr esos precios discrecionales que mencionó el Presidente? Valores de commodities, ¿qué exigencias tienen a cambio? En realidad es lo que está ocurriendo hoy. Hoy tenemos un plan gas en el cual el Gobierno Nacional garantiza un determinado precio independientemente de cuál sea el precio de transacción en el mercado argentino. Ese precio hoy está muy cercano a la paridad de importación. Aquellos que hoy tomen la decisión, empresas, de pasar de la etapa de piloto a la etapa de desarrollo para poder desarrollar justamente Vaca Muerta, van a tener durante un periodo que estamos definiéndolo en la resolución, un periodo en el cual van a poder garantizar un precio determinado que va a ir hacia la baja porque también la mayor oferta de hidrocarburos, la mayor competencia, va a llevar también a que los argentinos tengamos un menor costo de la energía. Cuanto más energía tengamos va a ser cada vez más barata y a eso es lo que queremos apuntar. ¿En qué momento está previsto que Vaca Muerta empiece a dar frutos, empiece a ser rentable? Vaca Muerta ya empezó a dar sus frutos. De 19 concesiones que ha otorgado la provincia de Neuquén en Vaca Muerta, ya hay 2 que han pasado de la etapa de piloto a desarrollo. Son las concesiones de Loma Campana entre YPF y Chevron y el Orejano entre YPF y Dow. Ya están en la etapa de desarrollo. Con esto que estamos logrando, con este apoyo de los sindicatos, estamos intentando que las otras 17, en lugar de esperar al año 2019 para pasar a desarrollo, lo hagan a más tardar a fines de este año. 17 actualmente en Vaca Muerta está nutriendo del 20% del total del gas que se produce en el país es no convencional. Y del total de la producción de petróleo en el país, el 6% es petróleo no convencional. El gas no convencional ha crecido el 40% de su producción en el último año y ha generado una producción en los últimos años, un incremento en la producción en los últimos 3 años de entre el 7 y el 8%. Vaca Muerta es una realidad y este plan que hemos elaborado entre todos plantea un nuevo empujón, un nuevo envión a partir de un abordaje integral en el cual lo hemos elaborado entre todos en una mesa de diálogo, en el cual cada uno de los sectores y actores en el desarrollo de esta industria ha construido desde su visión cuál es el plan para generar más inversión, más producción y más trabajo en la cuenca neuquina. ¿Están charlando de una flexibilización laboral? Bueno, esto lo quiero aclarar. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado en el 2012, y que eso no se toca para nada, no hay flexibilización laboral. Lo que pasa, permítame que le voy a contestar. Cuando firmamos el convenio no existía el no convencional, posterior de la firma de ese convenio fue que se incorporó la explotación no convencional. Y al no estar previsto en el convenio colectivo, lo único que hacemos es hacer una adenda para incorporar justamente el no convencional. Cuando yo escucho flexibilización laboral, pido que me expliquen cuál es, porque realmente esto es lo que beneficia a los trabajadores. Modificar el cálculo. Marco regulatorio de trabajo, de turno, de trabajo de noche, que se humanice el trabajo y no tenga que estar 30 días en el campo, que trabajen 12 horas, que descansen 12, que roten dos por uno. No, 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 es un desconocimiento, yo lo he leído, es desconocimiento de la actividad nuestra. El traslado se paga horas de viaje desde el momento que sale de su domicilio hasta cuando llega al pozo y a la inversa también, que tiene un valor fijo para todas las categorías. Eso del año 1973, que está ya en el convenio colectivo de trabajo. Así que no existe flexibilización laboral. Existe una adenda donde se mejoran las condiciones de trabajo para el no convencional. ¿Por qué para el Presidente es tan importante replicar este tipo de convenios, Ministro Aranguren, en otros sectores? ¿Cuántos empleos se pueden llegar a multiplicar? ¿O en qué es importante? Este convenio, este sector puede multiplicar el nivel de empleo por un factor de 10, en función del desarrollo del potencial que tenemos en Vaca Muerta. Nosotros tenemos que entender que la Argentina necesita, para salir de la pobreza, tener cada vez más puestos de trabajo. Y lo mejor que tenemos, y esto lo decía recién el Gobernador Gutiérrez, es que Argentina tiene los recursos naturales y humanos para lograr ese desarrollo que hoy, lamentablemente, lo hemos perdido debido a políticas cerroñas en el pasado. Quiero destacar también un hecho fundamental que lo mencionó el Presidente. Luego de 15 años, el sector que estuvo sometido a retenciones a la exportación, estas terminaron el sábado pasado. Nuestro gobierno no hizo absolutamente nada para proponer una extensión, porque estamos convencidos de que esta fue una herramienta que frenó el desarrollo del petróleo y el gas en la Argentina. Esa medida de eliminar las retenciones, o no restablecerlas, este convenio que se acaba de firmar, esta adenda, como dijo el Senador Pereira, que establece condiciones para el desarrollo no convencional que en el año 2011, 2012, cuando se habían firmado los convenios colectivos, no existía como desarrollo en la Argentina, van a lograr desarrollar ese potencial. Y cuando el resto de los actores económicos vean lo que se está logrando en el sector petrolero, estoy convencido de que vamos a tener oportunidades para replicar acuerdos similares en el resto de la economía. Y la ampliación del plan gas. Además de la eliminación de las retenciones, como en su momento se llevó adelante la minería, hoy es el turno de las exportaciones de petróleo y gas, el gobierno nacional está dando respuesta a una solicitud que habían llevado adelante todos los empresarios para llevar adelante inversiones incrementales. Ampliar el horizonte del plan gas. El plan gas vence en diciembre de este año y el gobierno nacional se ha comprometido a ampliar el horizonte de este plan. ¿Las naftas van a seguir aumentando, Ministro? ¿Aumentan mañana y van a seguir aumentando durante el año? ¿Hay un plan en eso? Bueno, las naftas como cualquier... Escuchamos al Ministro Juan José Aranguren tras la firma de estos convenios y ya comenzar a trabajar en la zona de Vaca Muerta.